¿Qué puedo decir de Joaquín? Pues que Joaquín era una buena persona. Sobre todo era muy generoso. Y yo tengo una anécdota de él que en un par de veces montó unos teatrillos chinos allá en lo que es la entreplanta, donde está la cristalera, y tuvo un detalle con todos. Joaquín era una persona sensata que estaba allá todo el día con libros, pero libros más grandes que él acarreando libros y estaba leyendo siempre. Que al final, antes que su propio éxito docente, académico, estaban sus alumnos. Y sí lo que me llamaba mucho la atención de este hombre, aparte de la cultura que tenía, porque era llegar, venía solo y acababa la verdad que rodeado de alumnos, de las conversaciones tan interesantes que tenía. Y siempre se tomaba todo lo que hacía con una intensidad muy grande. Le ponía mucho entusiasmo y mucha pasión. Era una pasada como Joaquín se motivaba y sobre todo por hacernos a nosotros aprender. Sabía que ibas a clase y si querías aprender algo, lo preguntaba que esa clase iba a ser sobre eso. Obviamente el momento mejor era cuando apagaba el proyector, encendía las luces y con las dos manos se ponía a dibujar y eso era una obra de arte. Él era capaz de dibujar en la pizarra una catedral en dos minutos con todo tipo de detalle y que la reconocieras. Te dabas cuenta de que realmente nos tenía muchísimo cariño. Te hacía llegar como mucho calor en la universidad. Hacía escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!